En un sitio de taxistas de Morelia, Michoacán Llegó una joven hermosa sin poderse comparar Solicitando un servicio, quien se lo podría negar Al filo de medianoche, nunca lo podré olvidar Dijo que iba a visitar los templos de la ciudad Llegaba y abría las puertas con mucha facilidad El templo se iluminaba, ella se hincaba a rezar El taxista la esperaba, para poder continuar Al terminar el servicio, empezó la confusión Le pidió que la bajara, en las puertas del panteón Señor, mañana le pago, no más por esta ocasión Dejando un papel firmado, su nombre y su dirección Otro día por la mañana, cuando el taxista llegó Preguntando por la joven, cuando su madre salió Dígame que se le ofrece, si puedo saberlo yo Porque la joven que busca, hace siete años murió Y es la historia con voz Le contestó el ruletero, señora no puedo creer Si apenas hace unas horas, que yo la acabo de ver Vengo a cobrar el servicio, que anoche quedo a deber Pa' comprobarle lo dicho, aquí firmó este papel Al ver la letra y la firma, aquella madre lloró Con ansias le preguntaba, señor en donde la vio Tiene siete años de muerta, y en estos días los cumplió Y solamente pelando, yo puedo creer que volvió Decían que tenía una manda, y que la vino a pagar Que visitó siete templos, todos del mismo lugar Y cada vez de la puerta, de rodillas al altar Pagó una manda y ya muerta, tal vez ya fue a descansar Ah, no puedo creer que volvió Es otoño, los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo Sus voces amorosas ya no se escuchan El verano ya se fue Amor de verano, mi primer amor Amor de estudiante ya se terminó Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirás Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de estudiante ya se terminó Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirás Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Mi amor de verano, mi primer amor Yo soy ese caminante Del que hablaba esta canción El que camina sin rumbo Sin saber ni a dónde voy Caminé desde muy niño Caminé desde muy niño De mi pueblo me alejé Y empecé a andar por el mundo Y empecé a andar por el mundo Cuando huérfano quede Dios me hizo un caminante Dios me ha dado ese vallar Dios me ha dado ese destino Caminar y caminar Caminar y caminar Y saludos para toda la gente Que está lejos de su tierra Y ánimo con vos Siento a veces muy adentro Una gran necesidad De tal vez echar raíces Y de formar un hogar Y de formar un hogar Pero soy un caminante Y me gusta caminar Y me voy por ahí sin rumbo Nunca me puedo quedar Dios me hizo un caminante Dios me ha dado ese vallar Dios me ha dado ese destino Caminar y caminar Dios me hizo un caminante Dios me hizo un caminante Dios me ha dado ese vallar Dios me ha dado ese destino Caminar y caminar Dios me ha dado ese destino Amén Abra Amén 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 La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y aunque digan lo que digan A mi no me va a importar Porque cuando se me acabe Ya no volverá jamás La vida que vivo yo Nomás la tengo prestada Y el día en que me la quiten No voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué sirvió ser un santo? Si a todos y todos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Hay que saberla gozar La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y aunque digan lo que digan A mi no me va a importar Porque cuando se me acabe Ya no volverá jamás La vida que vivo yo Nomás la tengo prestada Y el día en que me la quiten No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz bien clavada ¿De qué sirvió ser un santo? Si a todos y todos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Hay que saberla gozar Hay que saberla gozar Y que te quieran Cuando todos te olviden Volverás al camino Donde yo me quedé Volverás como todas Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo No te quede ni gota Ya la luz de tus ojos Se comienza a apagar Hablaremos entonces Del amor de nosotros Y sabrás que mis besos Los que tanto desprecias Van a hacerte llorar Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Y el destino implacable Quiera ver tu final Yo estaré en el camino Donde tú me dejaste Con los brazos abiertos Y un amor inmortal Porque quiero que sepas Que no se de rencores Que a través de mi madre Me enseñe a perdonar Y una vez que conozcas Mis tristezas de amores Aunque tú no quisieras Aunque nadie quisiera Me tendrás que adorar A ella Que no se de rencores Y una vez que no quisieras Y una vez que conozcas Mi Año tässä Ando ausente del bien que adoré Y apasionado por una mujer Solo tomando disipo mis penas Con las copas llenas para divagar Y si tu fueras legal con mi amor Tu gozarías de mi protección Pero en el mundo tu fuiste traidora La mancornadora de mi corazón Ay si lo hiciste con mala intención O con el fin de hacerme padecer Pues ten en cuenta que vivo entre flores Y nuevos amores me pueden querer Ay si lo hiciste con mala intención O con el fin de hacerme padecer Pues ten en cuenta que vivo entre flores Y nuevos amores me pueden querer La despedida yo no se las doy La despedida será una canción La despedida yo se las daré Cuando yo me vaya de esta población La despedida yo no se las doy 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 Quiero ser en ti el amanecer El sol queda en tu piel Y te despierte siempre Quiero estar cuando en tu soledad No puedas encontrar La fe y ser valiente Quiero ser de ti El ángel que te aguarde El que esté junto a ti Para siempre cuidarte Quiero ser de ti De ti yo quiero ser La despedida yo no se las doy Quiero estar cuando en tu soledad Quiero estar cuando en tu soledad No puedas encontrar La fe y ser valiente Quiero ser de ti El ángel que te aguarde El que esté junto a ti Para siempre cuidarte Quiero ser de ti Yo quiero ser de ti Quiero ser de ti yo quiero ser La despedida yo no se las doy A esos pueblos de Villa Victoria Nunca nunca los voy a olvidar Para siempre estarán en la historia En la historia En la historia por siempre estarán Gente noble, valiente y sencilla Orgulloso de mi tierra estoy Le agradezco yo a Dios en la vida Porque de esa tierra Porque de esa tierra nobre soy Esos dulceos en donde hay valientes Hombres que valen por más de dos Palizadas Palizadas es otro gran pueblo Donde hay gente con mucho valor San Agustín son varios poblados Donde hay gente de gran corazón Mi respeto a las lagunas secas Donde también me paseado yo Ese barrio de Jesús María Sobre carretera pedera Banquerías, los perros y la presa En la historia también estarán Esos pueblos de Villa Victoria Para todos van mi admiración Para siempre estarán en la historia Y en la historia de nuestra nación Y saludos para todos los pueblos De Villa Victoria Y ánimo con foo La laguna que está en el centro La cabecera municipal Y a las peñas que me traen recuerdos En la historia también estarán Esos pueblos, casas coloradas Espinal, también Xuchitepec A los cedros y hacienda de Ayala Olvidarlos yo nunca podré Ni a San Marcos, ni a la Campanilla Menos a Nisidro Labrador Mi pueblito Santiago del Monte Pueblo de honor y gran tradición En Cerrillo, San Roque y el sitio Donde hay gente que es noble y leal Tres San Luises bien reconocidos Que no puedo dejar de admirar Me retiro, más no me despido Si alguno falta por mencionar Tal vez no lo apunte en estas líneas Mas yo nunca los voy a olvidar Esos pueblos de Villa Victoria Para todos van mi admiración Para siempre estarán en la historia Y en la historia de nuestra nación Cuando salgo a los canales En los campos me acuerdo De un amor que yo tuve en un tiempo Hoy me acuerdo y me dan sentimiento Sentimiento por ese engato amor Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a los vicios Te lo digo borracho Y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo has de hallar Y usted que dice Roberto Velázquez ¡Ánimo con vos! Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre y te llenas de orgullo Yo soy pobre y tirado a los vicios Yo soy pobre y tirado a los vicios Te lo digo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no lo has de hallar Se acabó nuestro tiempo De querernos Se acabaron las caricias Hoy me dices que mi amor no te conviene Si tu triunfo es partir Yo no voy a detenerte Los amores a la fuerza no conviene Se la pasan renegando todo el tiempo Por tu gusto ha de ser que tú te quedes No te marches No te marches Si no tienes sentimientos Pero no regreses nunca Pero no regreses nunca Sostengamos ese acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Solo ponme en tu libro de recuerdos Música Música Esta vez Yo no voy a detenerte Ve a buscar Lo que creas que no te he dado Música Cargaré con tu adiós Sobre mis hombros Música Música Sostengamos ese acuerdo Música Si algún día extrañaras mi cariño Música Solo ponme en tu libro de recuerdos Música Música Voy a contarles señores Lo que sucedió en el paso Música Pueblito de Michoacán No más por no hacerle escaso Ha muerto un hombre valiente Una mujer por el fracaso Música Un diecisiete de enero Año del ochenta y uno Música No quisiera recordarlo Porque me llena de luto Ha muerto Israel Blancas Por un amor fue el asunto Música Su hermano se lo decía Música Esa hembra te compromete He contado sus amores Y celos que ahora tiene Ya no te metas con ella Sé bien que no te conviene Saludos Saludos para la familia Blancas Y para todo el estado de Michoacán Música Él agarró la vereda En su caballo cantando En su caballo cantando Música El asesino ya estaba En un árbol esperando No más dejó que pasara Israel fue acribillado Música Israel ya moribundo No sabía lo que pasaba Música A la ciudad de Toluca Una ambulancia lloraba Ahí llevaban el cuerpo Para ver si se salvaba Música Lindo pueblito del paso Música Ya no lo verás contigo Música Ya se ha ido Israel Se adelantó en el camino Que Dios no tenga en el cielo A ese gallito tan fino Música Música He tratado en vano de olvidarte Y de pensar Que tu nunca me quisiste Que solo fue Un capricho de tu parte Y que mi vida Entera destrozaste No te guardo Rencor Pues al contrario Tus mentiras Me hicieron adorarte Te pedí Tu amor Y me lo diste Que ironía Que ironía Pues solo me fingiste Música Ahora solo camino por la vida Llorando por ti Mi gran amor Pidiéndole a Dios Que te perdone Y que con otra Venga mi dolor No te guardo No te guardo Rencor Pues al contrario Tus mentiras Me hicieron adorarte Te pedí Tu amor Y me lo diste Que ironía Pues solo me fingiste Música 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 Ahora solo camino por la vida Llorando por ti Mi gran amor Música 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 La historia musical de México Música 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 Música